...banda delictiva con la detención de estos presuntos delincuentes y se habría incautado y recuperado armamento. Muy buenas tardes, ¿cómo te sientes? El día de hoy, buenas tardes, el día de hoy la Policía Nacional del Piro a través de la División de Investigación Criminal del Frente Policial Ica ha intervenido pues a cuatro sujetos que estaban estacionados en este auto Kia, en este auto Kia color gris metálico que está atrás mío que se encontraba de manera sospechosa a la altura de la calle San Camilo, más o menos prácticamente es a la entrada de un prostíbulo que se denomina el Chinarro acá en el distrito Los Aquijes, en Ica, y que estaba de manera sospechosa, ya que hace dos días habrían cometido un asesinato a pocas cuadras de aquí de este prostíbulo y habrían disparado y herido a otra persona justamente en esta esquina. El personal policial, al momento de intervenirlos, uno de ellos hace un movimiento sospechoso y por lo mismo de que se le encuentra, se le encuentra pues que había escondido una pistola debajo del asiento posterior del copiloto habría querido esconderla, era una pistola CZ que figura en el sistema Zucame como robada. Inmediatamente se interviene pues a todos los sujetos, a los cuatro sujetos y se halla una pistola Taurus también totalmente abastecida con un sistema, con un adaptador, un sistema Roni que es adaptador para pistolas lock, pero en este caso estaba con una pistola Taurus adicionalmente. En el momento de continuar realizando los registros, uno de los sujetos bota una caserina y un teléfono celular a espalda de esta pared por la cual se detriza la pantalla del teléfono al parecer, pero ya lo tenemos recuperado y en la maletera hemos encontrado una escopeta calibre 12 con dos cargadores, o sea es una escopeta moderna con dos cargadores con cartuchos de plomo y cartuchos también de compostas de goma. De igual forma se han encontrado dos chalecos antibalas, ellos indican pues el conductor de este vehículo indica ser el propietario también de una de estas dos armas de fuego, pero no sabe dar el motivo por el cual se encuentra él con todos estos implementos aquí, teniéndose en consideración que hace dos días se ha cometido un asesinato aquí en mediaciones de este local. Dos de estas personas presentan antecedentes policiales, uno que ha sido intervenido también, que es el mismo conductor del vehículo se ha sido intervenido en el año 2020 también en Parcona por la tenencia de armas de fuego y en el mismo vehículo y el otro, otro de los sujetos que es el que portaba la pistola que sale robada, ha sido robada en el 2021 también en los Aquijes él también presenta antecedentes por recetación agravada por delito contra el patrimonio. Así que van a ser puestos a disposición, ya se ha comunicado con lo que es el Ministerio Público y se está todo poniendo a disposición de lo que es la División de Investigación Criminal para continuar con las investigaciones correspondientes. Se pueden tener muchas hipótesis, pero vamos a continuar con lo que son las diligencias esclarecedoras para realmente poder aseverar cuáles son los verdaderos motivos por los que ellos se encontraban aquí en este lugar. ¿Qué tipo de armamento se habría incautado, señor General? Se está incautando una pistola Taurus. Aquí la pueden, primero le vemos desde acá, se encontraba en la maletera, se incauta esta escopeta. Esta escopeta, esta es una escopeta retrocarga, acá tiene dos cargadores, o sea, es tal cual como si fuese un fusil de asalto, tal cual como si fuese un fusil de asalto. Y esa escopeta. Se encuentra también estos dos chalecos antibalas. Modernos chalecos, ¿no? Sí, son dos chalecos antibalas. ¿Qué policía? Se darían la apreciación, claro, se darían la apreciación de que estas personas estaban a punto de cometer un delito. Adicionalmente, se encuentra, este es un sistema adaptador, sistema Ronnie, ¿no? Que esto se pone acá, pues se pone acá, se pone la pistola, se coloca la pistola, y con esto pues por acá sale el tubo cañón, sale por acá las balas que tiene, ¿no? Mira, telescópica. Sí. Esta es la, aquí se pone la, aquí se coloca la pistola, y esa. Este es el armamento robado, ¿no? No, esta no es robada toda. Esta no, vamos a ver. Acá están los guantes para la utilización justamente de esta arma. Acá se encontraba, acá también se encontraba una pistola Taurus con abundante munición, ¿no? Y se encuentran acá las armas de fuego. Esta es la pistola que se le encuentra el piloto, ¿no? Esta es la pistola que se le encuentra el piloto con dos cargadores y con esta munición. ¿Tú, mercenarios? Sí. Se encuentran también estos tres casquillos ya percutidos, se encuentran en este nivel entre el parabrisas y el motor. Se encuentran aquí, ¿no? Se encontraron, fueron, ¿no? Ya es personal de la, de, personal de investigación criminal, de la DIRCRI, ya, ya los a, este, personal de investigación criminal, ya los, este, de la DIRCRI, de la Oficina de Investigación Criminalística, ¿no? uno de los sujetos intervenidos, que le encuentra la pistola. ¿Estos sujetos también antecedentes? ¿Antecedentes policiales? El conductor y el propietario de este vehículo ya ha sido intervenido por la tenencia de arma de fuego, ya ha sido intervenido acá en Ica. Y el otro que ha sido por delito contra el patrimonio, también ha sido por aceptación agravada. ¿Se va a investigar recién el vínculo que tuvieran estos grupos con el sicariato? Se están haciendo las diligencias de investigación ya con presencia del Ministerio Público. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, señoras y señores. ¿Nombre completo, fuerte y claro? Ricardo Alberto Palacio Ramírez. ¿Cómo? Ricardo Alberto Palacio Ramírez. ¿Qué edad tienes? 23 años. ¿23? ¿A qué te dedicas tú? ¿Ah? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo así, como se llama, arreglando celulares. ¿De dónde eres tú? Yo fui acá, padre. Recién me tengo acabado de reunirme para venir a tener el sexo acá donde las chicas. ¿Y qué sien? ¿Cuántos años hay? Padre, yo te lo juro de verdad, padre. ¿No sabías nada? No, padre. ¿Anteriormente te han intervinido? No, padre. No, padre. ¿Anteriormente te han intervinido antes? No, padre. No, nosotros no tienen para venir. ¿Nombre completo? Mira para acá, mira acá. Morán Sánchez, Derian Arón. ¿Cómo? Morán Sánchez, Derian Arón. ¿Daniel? Derian Arón. Derian Arón. ¿Qué edad tienes? 27. ¿A qué te dedicas tú? Taxista. ¿Taxista? ¿Has estado preso? Yo estoy preso. ¿En qué penal? Ica. ¿En Ica? ¿Cuánto tiempo has estado preso? 5 años. ¿Por qué motivo? Tendencia. ¿Tendencia y la alarma? Tendencia. Resectación. ¿Ah? Resectación. ¿Resectación? ¿Has estado 5 años por resectación? Sí. ¿Qué edad tienes? Mira para acá. 23 años. ¿A qué edad te dedicas tú? Trabajo. ¿Los tres que están acá, que son tuyos? Mi amigo es Yondi. ¿Nombre completo? Que bien logrado para allá. ¿Qué edad tienes? 26. ¿A qué edad te dedicas tú? Soy negociante. ¿Negociante? ¿Qué negocias? Tengo negocio en Porcona, en un bar. ¿Ah? Administrador del negocio. ¿Anteriormente te han intervenido? ¿Cómo? ¿Te han intervenido anteriormente? Sí, una vez, una vez. ¿Por qué motivo? Igualitos. ¿También llevas armas? Claro, tengo licencia yo. ¿No? ¿Han? Gracias.